¿Quién es pro siesta acá? Yo. Yo. Yo no. Prefiero dormir menos durante la noche. Soy igual. Tener siesta. Prefiero dormir menos, que todos dormimos menos en la noche acá, porque nos levantamos a la madrugada, pero dormir en una regia siesta. La disfruto, la disfruto en la siesta como era. Ayer llegué, qué sé yo, venía a ver un ensayo, a las once digo yo, basta Marcela, apago todo. Apago. Sí, pero viste de fulbito, fuiste a un... Sí. Fue a entrenar. Qué guarán. No, fuiste a entrenar. ¿Cómo? Siempre viene... Siempre viene de un ensayo o de una trasnochada. Tómame una copa. Sí, es muy de copa ella. A la tarde había escuchado a un osteópata que decía que el bruxismo y el mal dormir tienen que ver con el teléfono, porque dice que el cerebro lo toma como que es una agresión, entonces ya dormís así, ya dormís como loca. Por eso hay que hacer... ¿Eso es placa para dormir? No, esas cosas no, no. Esas cosas no postizas, ¿para qué quiero? Y para cuidarte lo más justamente. No se rompen. Sí, se te gastan. Es nada, es todo. Va la cuestión que apago todo, Santi. Apagué todo, apagué todo, apagué todo. Me puse una meditación de yoga que dice, siento mis manos, siento mi cuerpo, siento mis pies, siento mis tetas, todo. Dormí y a las 3 y media de la mañana y yo decís pum. ¿Pero o sea, por qué es eso? ¿Por qué? Porque el otro día... ¿Por qué? Chicos, no están aprendiendo de todo el conocimiento que... Todo el conocimiento. Bueno, esa es cuando se dé. Más o menos. Es según cuando te acuestes. Claro. Y 3 y media, más o menos. No, vieron que la gente es propensa también más a roncar cuando empieza a dormir. Sí. Que después... Profundo. Es de acuerdo al momento del sueño que estés. ¡Ay, qué bronco! Lo que le pasa a Costi es cuando deja el REM para pasar al sueño profundo. ¡Qué bronco! Ese salto de fase de sueño es cuando la gente se despierta. Todos los días de mi vida, 3 y cuarto. Generalmente la gente se despierta entre las 2 y media y 3 y media de la madrugada porque es un salto en el sueño. Ahí me desperté. El estadio de sueño. ¿Y no llegás a saltar? No, no. Te despertás porque... Es como si te bajara del bondi para tomar una conexión. Claro, cuando bajas del subte 3 metros. Claro. Pero lo que pasa es yo, cuando me desperté, toqué a mi lado de la cama, Fernando. Sí. No había nadie. Muchachos, ¿se veían? Menos mal. Entonces yo digo... ¿Qué cagazo? Si hay alguien. Si hay pernoctera. No, yo qué cagazo si hay alguien, por favor. Si hay alguien. Así era un vampiro que tocó la ventana. Entonces yo pensé y dije, en las parejas, este es el horario donde se hacen mimitos. ¡Ay! Que se despertan a 3, 4... ¡Oh, no! No, mi hija... Yo tengo a Timoteo. No, estás 3 de la mañana, pero... No, es antes, antes. 3 de la mañana me tocas con el pie, tengo un voleo. Ah. ¿Te vas a despertar? No, no, no. No es tu caso, Fernando, ya lo sabemos. A Fernando sí. Yo pongo el despertador. Sí. Claro, a las 3 de la mañana para hacer el amor. Bueno... Después necesito dormir una siesta porque dormí poco. El estudio reciente, analizado por una prestigiosa universidad de Londres, revela que la siesta diurna puede tener beneficios significativos para la salud cerebral. Es decir, cada vez se le encuentran más beneficios a la siesta. No le tengan miedo... No le tengan miedo a la siesta. Al siestero. ¿Cuántos lugares hay siestarios y todo eso? Miles. Tiene que tener un horario... Determinado. Correcto, determinado. Por ejemplo... No se puede ser un par de siesta. Hay gente que vive ser un par de siesta. ¿20 minutos? ¿Media hora, una hora? ¿20 minutos hasta una hora? Más de una hora ya. Depende la hora. Yo necesito dormir más. Vos sos zarpado de siesta. Ya no es paz. No, es que Santi hace dos siestas. No, es que de la noche me cuesto muy tarde yo. Claro, son dos siestas. Me cuesto doce y media. Muy tarde. Y bueno, no me alcanza. Y no prefiero mil siete, ocho horas de corrido. Pero es que no llego. No, no digo que llegue. Yo tampoco... Obviamente, para cuando tengo televisión es imposible. Pero ahora... Ahora es el problema. Es que no llego. No te podés acostar a las diez y media. Chicos, pero ya lo tiene estudiado. Cenamos nueve y media a las nueve. Ah, niñas, claro. Tardes. Porque llegan de deporte como a las nueve. Claro, no llegan. Son deportistas, no son como vos, Edith. No. Es que llegan a las ocho. A las diez están durmiendo, ponele. Hasta que bajás, me baño. Todos son las once. Y después estás con tu pareja, mirás a un acero y me da doce de la noche. Charlar un poco. También es eso. Nosotros no tenemos pareja, entonces... Hasta que conciliás el sueño... La vida de una persona normal, ¿viste? Claro. Doce y cuarto como temprano. Hacen el amor, Edith, eso. ¿Qué es eso? Es una cosita, algo. Yo hasta las once y pico, doce, no me duermo. Tampoco estoy en la cama. Para mí dormirme a las once ya es re temprano. Es como... Estar en la cama, aunque sea... Esperá, ni hablar cuando tengo tele que salgo a las doce y pico. No, no, no. No, no, lo de la tele es especial y es raro porque... Pero vos tenés... Pará, vos tenés... Estás soltera y tenés una hija un poco ya más grande. Sí. Claro. Súper suelta. Claro. Entonces tenés como una vida independiente. Sí. El problema es que yo llego de bendita a mi casa a las diez y media de la noche. ¿Pero a dormir? Hago todo tan rápido. Sí. Ayer llegué... A algunos cenazes. Tenía una sopa para... Cenaz después. Calenté una sopa. Pa, 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 pa. Hice todo rápido. No me acordaba dónde tenía el celular. ¿Y a qué hora dormís? Diez y cuarenta yo estaba en la cama. Ah, ¿y dormía qué hora? Dormida, no. Ayer me vi un capítulo de una serie. Hice algo que no debería. Claro. Me vi un capítulo de una serie. Me dormía a las doce de la noche. Claro, bueno. Y vos lo mismo. Yo con cuatro horas y pico, cinco a la noche no me alcanza. ¿Pero cuánto dormís de siesta? Dos horas. Dos horas. Sí. Un montón. No, no puedo. Lo que le falta justamente a la noche. Claro, que si no, no llegás. Necesita eso a la tarde para poder seguir. Yo duermo cuarenta minutos. Si duermo cuarenta minutos de siesta, es una fiesta. Si no, puedo llegar a dormir veinte minutos. Bueno. Con todo lo que vos trabajas. Bueno, voy a empezar. Las siestas tienen efectos positivos en la cognición, mejorando los resultados con pruebas cognitivas posteriores. Es decir, probar a una gente qué pasaba antes de dormir siesta. Claro. Y después mejoraron la cuestión cognitiva. Mirá. Sí. Las personas tienen que dormir siesta, aunque sea un ratito. Sí. Y dice que uno puede alargar la vida con el correr de los tiempos. Puede, es decir, puede aumentar la probabilidad de vivir hasta seis o siete años más. Epa. Por la prolongación, por la siesta. Por la siesta. ¿No tendrá que ver con el descanso? Bueno, hay algo en el cerebro que se regenera. Lo que pasa es que ustedes vienen de Puebla. No, para mí ese descanso es necesario. Ojalá los empresarios puedan entenderlo y coloquen lugares para que la gente pueda tomar. Para que se tiren un ratito. Sí, están escuchando ahora. Está... Argentina. Argentinos. Argentinos empresarios. Dice que las siestas más cortas, digamos, las que no sirven son las de menos de 20 minutos. No sirven esas. Ah, no sirve. Estoy de acuerdo. Porque no lograste dormirte. Y chichas de limonada. A veces cabeceo, por ejemplo, en el sillón a la tarde. Dice que las siestas prolongadas, que deberían llegar hasta una hora y media... Mirá. La hora y media es cuando vos llegás a completar la fase de sueño. Sí. Lograste al remy el sueño profundo. Que es descansar realmente. Menos de 60 a 90 minutos no vas a poder lograr la fase de sueño. Es decir, si dormiste en menos de una hora, no lograste completar el ciclo de sueño. Pero me parece una barbaridad. 90 minutos de siesta. Para mí es un montón. Me encanta. Yo siento que a veces en 15 minutos ya logré el sueño profundo. No, no. Yo no dormí en 15. No, vos dormí más, ¿eh? Tenés que dormir más. No, yo siento que sí. No pongas alarma. No pongas alarma. Una hora, por lo menos. Necesito. Yo soy una persona que mantengo mi peso. Me siento muy bien. Estoy muy bien. Y creo que uno de los grandes secretos es la siesta. Tu siesta de dos horitas. Obvio. Dormir a la gasa. No, pará. Se ríe que el yo. Dos horas, pará. Dos horas porque... Porque va bien. Cuatro a la noche. Porque no duermo a la noche, claro. Me encantaría poder dormir a la noche. Por lo que trabajás vos no tenés que explicar por qué dormís dos horas. No, pero creo que es el estilo de vida. Claro. Y creo que en la ciudad vivimos más tarde todo. Porque la vida del pueblo es distinta. Es escena más temprano. Se cierra el mediodía también. Es otra cosa. Te rinde más el tiempo. Depende de dónde. Porque mi mamá... Aquí en la ciudad se te hace muy tarde, rápido. No, igual es imposible. En el interior hay una... El ritmo distinto. El ritmo de vida en la ciudad que en el pueblo. Entonces, al mediodía... La cuesta más tarde. También. Porque los comercios en el interior, al hacer la pausa de la siesta... Mi vieja cerraba el botolín a ocho y media de la noche. Mi casa hasta las diez de la noche no se comía. Porque trabajan de ocho a doce. En mi casa todo el día comimos re temprano. Cortan y de cuatro a ocho. Y de ocho y media. Imagínate la gente que cierra a la... ¿A qué hora se van en el pueblo a almorzar y comer las siete? A las doce. A las doce. Imagínate acá, ponele, vas al centro. Cierran a las doce todas las oficinas y después vuelven a las cuatro de la tarde. Claro. Imposible hacer eso. Igual es re personal eso. Por lo lejos. Es re personal. Es lo que le sirve a cada uno. Claro. Lo que sí es cierto es que si vos dormís poco, llega un momento en que la cabeza te estalla. Posta que el sobrepeso y el no poder bajar de peso también es el descanso. Muchas veces es el descanso. Es que muchas veces no llegás a descansar por el sobrepeso, que es lo que te pasa cuando tenés muchas apneas. Ahora, yo ponele, en un momento hacía... El año pasado, cuando yo decía Costa Presidenta, en el teatro, por suerte, tenía un camarín grande, entonces me habían puesto un... Todos los llaman al teatro, viste, que vuelve todo el tiempo al... Todo vuelve a Broadway. No, esto era Avenida Corrientes. Entonces tenía un sillón divino para descansar. Sí. ¿Y te dormías ahí? Entonces yo volvía del canal, me metía una horita de siesta divina y te hacía una función, que era un primer. Pero no todo el mundo tiene esa posibilidad laboral. No. Y en el canal... Hay un camarín que tiene una cama. Entonces muchas veces con... Igual en muchas obras, muchos laburos, la gente se tira. 10, 15 minutos, media hora, lo que tengas. Lo que tengas. Bueno, sirve, sirve. Garpa la siesta, lo que puedas. 15 minutos, media horita, una horita, lo que dé, lo que puedas. Levanta. Sirve y es bueno para tu cabeza. Para la salud. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Gracias.